Vi el mejor dibujo animado de todos los tiempos. Era sobre un avaro que fue visitado por tres fantasmas en Navidad. ¡Y escuchen esto! ¡Él aprendió la lección! Papá, lo que viste fue cuento de Navidad. Fue escrita por Charles Dickens hace 160 años. Sí, los escritores han explotado esa historia por años. ¡Cambia, Ebenezer Urkel! ¡Has ahuyentado a todos los que te amaban! ¡Yo hice eso! Informe, señor Zulu. Capitán, parece haber un fantasma de una festividad en la Tierra. Señor Scott, dispare torpedos de fotones. ¡Es inútil, Capitán! ¡Muestra visión es del futuro! ¡Qué gordo estoy! ¡Dije dispare! El último se veía bien.